En un mundo que no veo, tú eres mi luz, mi deseo Dani encuentra en tu risa un faro que envía tu brisa No hay sombras en nuestro andar, Dios nos guía sin dudar Mano a mano, corazón con corazón En ti mi mundo encontró su razón En ti amor de mi vida, en ti mi alma está bendecida Dios nos une en este día, nuestra boda, la alegría Tu voz melodía, que guía la oscuridad Mi día, eres mi sueño, mi esperanza Con Dios no nos falta confianza A través de tu amor, puedo ver un futuro juntos crecer En la fe nuestro amor se nariza Dani que envía eterna brisa Que envía luz en mis ojos, contigo no hay despojos Dios bendice nuestro amor, en la alegría, en el dolor Que Dios bendiga este amor, hoy, mañana, siempre Por favor, en la oscuridad, nuestra luz brillará Dani y Kenia, juntos la vida enfrentarán Gracias por ver el video